Hola, mi nombre es Silma, soy guía turística certificada de Puerto Rico y me dedico a hacer recorridos sobre historia, geografía, biodiversidad. Estamos en el cementerio histórico del pueblo de Aguadilla. Es un cementerio que data del 1814. Tiene muchas tumbas históricas de muchas personas que hicieron cosas muy importantes por Aguadilla. Por ejemplo, aquí está el alcalde Ramón Áñez Morel. Otro cementerio interesante que está en Puerto Rico es el cementerio de Quebradillas. Y tiene una historia muy interesante que es una leyenda de una dama que vivía en Quebradillas. Ella era esposa de uno de los arquitectos del tren. Y cuenta la leyenda de que ella llegó aquí con su familia desde Francia y está enterrada en ese cementerio. Y según dice la gente, ella en las noches donde no hay luna, sale de su tumba y comienza a cantar arrullando a su bebé. Me pareció interesante, ¿verdad? El recorrido del día de hoy. Me llamó mucho la atención la historia de la francesa, ya que es un tema, ¿verdad? Que no todo el mundo lo sabe. Puerto Rico tiene muchas leyendas e historias interesantes. Es bueno darle importancia porque de algún lado sale. Ya que lo hacen en otros lugares y en otros países, ¿por qué no hacerlo en Puerto Rico?